Último metro del campo, aparece William, sacó el centro, por ahí estaba para hacer el fútbol, apareció un hombre que era Miguel Borja, la pelota la dominó, cuidado, está Borja dentro del área, el colombiano le pegó, jugó atrás, cuidado está, cuidado está, se viene el primero, está, gol, gol del Palmeiras, gol del Palmeira, Bruno Enrique, Bruno Enrique, cuidado, presionó el Palmeiras, señores, 2 minutos 56 segundos Del etapa inicial del partido, aparece Bruno Enrique, jugado notable dentro de la zona caliente, la tocan atrás, soltó la derecha y la pelota dentro, y a cobrar, y es el primero para el verdad, es el primero para el Palmeiras, señoras, sí, señores, 1 para el Palmeiras, 0 para Colo Colo, Bruno Enrique, el capitán Minja Goals A correr Jan, acá está, a correr Jan, espera a Dudú, a correr Jan, espera a Dudú, la pelota en el palo, le va a pegar Dudú Gol del Palmeiras, Dudú 32 minutos, carrerón de Jan por la izquierda, aparece Orión, la pelota en el palo, rebote, y ahí está Dudú, para el segundo, 32, de la etapa final del encuentro, señores, acá en el Estadio Monumental, por Copa Libertadores de América, partido de ida por cuartos de final, es el segundo del Palmeiras ¡Gracias!